... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la primera jornada de RSE, Tendencias e Integración de la Cadena de Valor, que se llevará a cabo en el día de hoy aquí en la sede de la AMIA. Esta iniciativa es parte de las actividades organizadas por AMIA en el marco de su centésimo vigésimo aniversario. AMIA es una institución cuyas acciones apuntan a la inclusión y a enaltecer el valor de la diversidad en la sociedad argentina que asume con espíritu dinámico e innovador el desafío de trabajar para mejorar día a día. En ese sentido, el concepto de responsabilidad social forma parte de la génesis de nuestra institución. Esta jornada busca abordar los retos que enfrenta América Latina y Argentina ante los desafíos globales en la gestión responsable de la cadena de valor de las grandes empresas. Los objetivos de esta jornada son relevar el estado de las tendencias globales de sustentabilidad con foco en la gestión de la cadena de valor, promover una gestión más responsable de la cadena de valor, así como posicionar la temática como un eje prioritario en la agenda de las empresas y del país. Identificar oportunidades y riesgos compartidos con la cadena de valor y generar inspiración por medio de casos de gestión responsable de la cadena de valor, así como promover prácticas sustentables por parte de los distintos actores sociales. Se encuentran presentes el vicepresidente en ejercicio de la presidencia de AMIA, señor Ralf Tomás Zayek, el señor Hugo Raúl Flores Timorán, representante del BID en Argentina, autoridades nacionales, provinciales y municipales. Esta jornada está organizada por Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, y por el BID FOMIN, y cuenta con el auspicio de INVAP y con el apoyo de difusión de Agendarse, AHK, Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana, Cámara de Comercio Argentino Británico, Centro de Innovación Social, CIS, de la Universidad de San Andrés, Comunicarse, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, FUNDES, GDFE, Grupo de Fundaciones y Empresas, IRAM y UNIRSE. Esta jornada cuenta con streaming y por ello actualmente nos están viendo a través del sitio www.valor.amia.org.ar barra jornada RSE. Asimismo, se estará desarrollando una relatoría de los temas tratados en este encuentro, con el objeto de dar continuidad a los temas abordados en futuras jornadas. Hemos recibido distintas cartas de salutación, entre ellas queremos destacar la del señor Bernardo Clixberg, presidente de la Red Latinoamericana de Universidades para el Emprendedurismo Social. Y dice lo siguiente, todas las felicitaciones a AMIA por esta primera jornada sobre RSE, tendencias e integración en la cadena de valor patrocinada por el BID y el FOMIN. Nuevamente, AMIA con su programa Valor, RSE más competitividad, está abriendo caminos pioneros en el país. La importancia de la idea de RSE crece a diario. Una sociedad civil cada vez más activa exige ética y transparencia a los líderes políticos, pero también a las empresas. Los pequeños inversionistas que han sido objeto de malas prácticas presionan por RSE, los consumidores se organizan cada vez más para castigar a las empresas irresponsables y premiar a las responsables. Entre los temas que se han integrado con más fuerza a la nueva agenda de la RSE, está la responsabilidad de las empresas por su cadena de valor. La caída del Rana Building en Bangladesh, segundo productor de ropa del mundo, donde perecieron 1.121 modestas operarias textiles, puso en el centro del escenario lo mucho que hay que hacer en este campo crucial. Un estudio publicado en Forbes dice que una de las 10 mayores tendencias en RSE es que las empresas deberán rendir cada vez más cuenta por comportamientos responsables a lo largo de su línea de producción. No basta con declarar buenas intenciones, hay que llevarlas a los hechos, renovando la cultura corporativa convencional y con normas, entrenamiento, supervisión y sumando todos los actores de la cadena de valor. La AMIA, con esta jornada y todo su programa, hace una contribución de gran significación al país en el camino de profundizar un tema vital para su futuro como la RSE. RSE, bien practicada, es ganar, ganar. Gana el desarrollo del país, la comunidad, las empresas y todos los involucrados. Toda la agenda histórica de la AMIA ha aportado siempre programas ganar, ganar. Mi especial respeto a esta innovadora iniciativa y a quienes la llevan adelante con tanta calidad. Firmado Bernardo Klixberg, presidente de la Red Latinoamericana de Universidades por el emprendedurismo social y gran maestro de la UBA. Hemos recibido también otra carta, firmada por Andrea Pradilla, directora, punto focal latinoamérica de Global Reporting Initiative. Y dice, agradecemos enormemente la cálida invitación extendida al Global Reporting Initiative para acompañarlos en la primera jornada RSE, tendencias e integración de la cadena de valor del programa Valor RSE, de más competitividad. Sin embargo, por razones ajenas a nuestra voluntad, no nos es posible acompañarlos, pero no quisimos dejar pasar esta oportunidad para celebrar el esfuerzo de subrayar la importancia de la cadena de valor como tendencia clave de la responsabilidad social empresaria y la sostenibilidad. Para el Global Reporting Initiative, en su tarea de lograr hacer de la elaboración de memorias de sostenibilidad una práctica habitual proporcionando orientación y respaldo a las organizaciones, el enfoque hacia la transparencia en las cadenas de valor es visto como un cambio fundamental en la dirección correcta para que efectivamente se puedan gestionar los impactos. Para el efecto, nuestras guías G4, última generación de las guías de reporte, hacen de este enfoque uno de los cambios más importantes en las memorias de sostenibilidad de las organizaciones, con un enfoque hacia la materialidad y el reporte de lo que importa donde importa. Es con esta visión que hoy los invitamos a promover la transparencia en sus cadenas de valor, a promover el reporte y hacer uso de la metodología G4, ya muy conocida en Argentina, para integrarla a lo largo de sus cadenas de valor, pensando siempre en que esto debe comunicar el compromiso de las empresas a entender sus impactos en la cadena y reportarlos externamente. Con esta invitación me despido reiterando nuestro apoyo a la iniciativa e invitándolos a hacer uno de los recursos disponibles que tiene el GRI a través de su punto focal en Latinoamérica. Firmado Andrea Pradilla, directora punto focal Latinoamérica del Global Reporting Initiative. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con la ceremonia de apertura y para ello vamos a escuchar en primer término al vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la AMIA, el señor Ralf Tomás Zayek. Adelante, por favor. Buenos días, bienvenidos a todos. Estaba mirando que a pesar del día difícil que estamos viviendo hoy aquí en la Argentina, tenemos una convocatoria importante y eso está bueno porque estaba pensando que los que vinimos hoy significa que le damos valor a esta jornada porque teníamos excusa para no venir y sin embargo estamos acá para poder aprovechar de esta nueva iniciativa de RCE y Ernesto debe estar pensando todo lo que le escribí y no lo está diciendo, pero bueno, me va a ir conociendo. ¿No, Ernesto? No, bienvenidos a todos. Quiero contarles que la AMIA está cumpliendo este año, en el 2014 está cumpliendo 120 años de vida acá en la Argentina. Vamos a cumplir el 18 de julio 20 años del fatal atentado contra la AMIA y como nos han dicho en las cartas y ustedes lo pueden ver, la AMIA no para, apuesta a la vida, apuesta al país, apuesta a ser mejores y la idea de este ámbito, de este foro de la jornada de hoy es que seamos mejores, que todos seamos mejores, que seamos mejores como sociedad, como empresas, como personas y como país. Y ojalá todos podamos aprovechar de esta jornada y poder transmitir para más adelante, para nuevas generaciones o para cada uno en su trabajo, todas las herramientas que vamos a aprender hoy. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Luego de las palabras de Ralf Tomás Zayek, vicepresidente en ejercicio de la presidencia de AMIA, vamos a escuchar la palabra del representante del BID en Argentina, el señor Hugo Raúl Flores Timorán. El señor Raúl Flores Timorán es representante del Banco Interamericano de Desarrollo en la Argentina desde el 1 de agosto de 2012. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Saludar a la AMIA, a su presidente, a los directivos. Saludar a todos los expositores y panelistas, muchos de ellos de países vecinos, amigos, en ese tema que para el banco es sumamente relevante, yo creo que haciendo un poquito de historia, y tiene que ver en cómo un banco, que al igual que AMIA tiene 120 años, lo cual creo que es muy importante, la institucionalidad de organizaciones como AMIA, y en el caso del BID, que este año también cumplimos 55 años, es cómo nos podemos dar cuenta de instituciones, ambas instituciones, cómo se van generando en el tiempo las políticas públicas, dándonos cuenta de qué temas como este, importantes para países, los países de América Latina y el Caribe, que en estos últimos años hemos estado viviendo años de bonanza económica, en términos de que esta década podemos decir de que ante crisis hemos estado mejor parados que otras zonas geográficas del mundo, compararnos con Europa, con América del Norte, pero sin embargo nos damos cuenta que eso no es suficiente, nos damos cuenta de que seguimos siendo países, que nuestro crecimiento está basado en commodities, y creo que estamos tomando conciencia real de que tenemos que diversificar cada vez más nuestra matriz productiva. Ahora, para diversificar nuestra matriz productiva, ser sostenible en nuestro crecimiento, sin duda estamos dentro de un marco de comercio internacional, donde hay reglas que hay que seguir, si queremos justamente apostar a ese crecimiento y llegar a otros mercados. Entonces proyectos como este, sin duda lo que hacen es apuntar hacia eso, cuando hablamos de cómo trabajar con las cadenas de valor, cómo impulsar a la gran empresa como un gatillador de la pequeña y mediana empresa, y cómo podemos ayudarlas justamente a cumplir con políticas tan importantes como es la sostenibilidad social y ambiental. Y quería hacer un poco de historia porque hace 10 años en el banco empezamos a trabajar con este tema y acompañarlo y a promoverlo. Hace 10 años empezamos con un programa en Chile y en otros países, muy parecido al que tiene AME ahora. Y con satisfacción vemos que como banco de desarrollo, en donde básicamente cuando uno escucha el BID, probablemente está pensando en financiamiento, en grandes o montos importantes, que es lo que normalmente trabajamos con financiamientos a los gobiernos. Pero creo que hay una base muy importante que tiene que ver con intercambio de experiencias, con la generación de conocimiento, y en este tipo de jornadas nos damos cuenta de eso. Estamos seguros de que la jornada de hoy, esta primera jornada en el marco o como cierre de este programa que tenemos con la AMEA, con que además tenemos una estrecha relación de trabajo y mucha gratitud por lo que ha significado el programa de intervención laboral, el éxito que ha tenido y por convertirse en un referente en la Argentina. Sin duda, este es un segundo programa con la AMEA que estamos muy satisfechos de cómo lo están llevando a cabo, que nos está, de nuestra parte, permitiendo apoyar en la Argentina y en la región que la responsabilidad social empresaria se convierta, y por eso creo que es importante esa perspectiva de los 10 años donde el banco viene trabajando, es una prioridad política pública. Y creo que eso es lo que vamos a discutir en esta jornada. Vamos a ver cuál ha sido esa trayectoria y la importancia que tiene para algo que como banco para nosotros es muy importante, que es cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Y esto es mejorar la calidad de vida de la gente, por toda la relación que tiene y la importancia que tiene el sector privado, el sector privado en América Latina genera nueve de cada 10 empleos. Y eso es relevante en términos de desarrollo. Y es relevante por eso apoyar este tipo de programas que nos garanticen una sostenibilidad. Bueno, finalmente quiero reiterar nuestro agradecimiento AMEA por esta sociedad, reiterar nuestro agradecimiento a todos los que van a participar como expositores, panelistas, y todos los que están aquí presentes, por este espacio, por esta primera jornada que lo que estamos seguros se va a convertir en una primera jornada y vienen muchas más, porque este tema va a seguir creciendo, este tema es de suma relevancia y es una apuesta importante para el desarrollo de nuestras sociedades. Bueno, les deseo que esta jornada sea fructífera, seguro que va a ser así, y que nos llevemos lecciones, aprendidas, reflexiones, y sobre todo que nos lleven a la acción. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Hugo Raúl Flores Timorán. Queremos destacar que el señor Flores Timorán se ha desempeñado como especialista sectorial tanto en el área de desarrollo social como en la modernización del Estado, en las representaciones de Perú y Bolivia del BID, y como especialista senior en desarrollo social de la División de Protección Social y Salud en la sede del Banco en Washington, D.C. Además, fue asesor senior de operaciones en la gerencia del Departamento de Países Andinos y representante en la oficina del Banco en Paraguay hasta julio de 2012. Muchísimas gracias. Antes de iniciar el primer panel, queremos anunciar que el día de la fecha se realizará la presentación de dos documentos del programa Valor. El primero de ellos es el documento Estudio de Casos. Este trabajo presenta los resultados del proceso de intervención del programa Valor, RSE Más Competitividad, a través de 8 casos de buenas prácticas de las pymes, FIO, Centro del Copiado, Grupo SEM, Informática Global, Sociedad Anónima, JS, Soluciones Olavarría, Félix A. Medoro, Sociedad Anónima, Seguridad Integral Empresaria, Sociedad Anónima y Termodine Vial. También se presenta la guía Instrumentos de Apoyo para Mipymes con Prácticas de RSE. La guía ofrece información sobre un conjunto de instrumentos de política pública vigentes en los distintos niveles de gobierno que pueden contribuir al desarrollo integral de la PYME y en especial a la implementación de prácticas de RSE. Ambos documentos han sido entregados a ustedes al ingresar a este evento. Además, les expresamos con agrado el lanzamiento del nuevo sitio web del programa Valor. Los invitamos a visitar el sitio web en la dirección, ya mencionada anteriormente, www.valor.amia.org.ar. Y anticipamos el próximo lanzamiento del newsletter renovado. Para sumarse a recibir el newsletter, los invitamos a suscribirse en la nueva web. Les recordamos que la clave de Wi-Fi en este salón, en esta jornada, es Programa Valor. Antes de los paneles, vamos a ver un video institucional preparado especialmente para esta ocasión del programa Valor con testimonios de sus participantes. Lo vemos. Adelante. Las grandes empresas tienen un nuevo desafío. Consolidar las relaciones con sus grupos de interés para impulsar el desarrollo sustentable. Los líderes son conscientes de que serán sustentables en el tiempo, si construyen espacios de confianza en su cadena de valor, incluyendo sus necesidades y expectativas. En este camino resulta cada vez más importante trabajar junto con los clientes y proveedores en prácticas competitivas y responsables. Porque integrar la RSE en la cadena de valor ayuda a gestionar y prevenir riesgos, fortaleciendo una relación donde todos ganan. Apostar al crecimiento de tus proveedores es liderar el cambio. Es apoyarlos para que puedan desarrollar nuevos productos. Cuando ellos crecen, vos también creces. Informar de manera clara y completa te permite diferenciarte de la competencia y promover relaciones más transparentes con tus clientes. El programa Valor acompaña todo el proceso de forma personalizada, adaptando prácticas de medición que reflejan el desempeño de cada empresa. Llevar el concepto sustentabilidad a la cadena de valor es construir día a día un camino de integración y aprendizaje. El programa Valor es un aliado para este camino. En una primera etapa, el programa lo primero que tuvo que hacer es desarrollar su metodología. Si bien formábamos parte de un clúster donde ya se había implementado en otros países, lo que había que hacer es traer y adaptar esta metodología al país y después preparar a los consultores que iban a trabajar en el terreno. El programa Valor, luego de cuatro años de desarrollo, tiene nueve grandes empresas participantes en diferentes madurez y en diferentes estadios de desarrollo, alcanzando aproximadamente a unas 100 pequeñas y medianas empresas destinatarias. Los planes de acción en los que acompañan los consultores para el desarrollo en el interior de las empresas abordan seis dimensiones. Estas dimensiones tienen que ver con sus públicos internos y externos. Y es una metodología que, en esencia, opera en el terreno, brindando capacitación y consultoría. La presencia del BID en este proyecto ha sido central, no solamente como un cofinanciador de un programa de estas características, sino por la asistencia técnica que nos ha prestado. No es un programa de auditoría de la cadena de valor, pero verdaderamente opera aportando a la gran empresa una cantidad de devoluciones. A través de este programa, no solamente que puede ocuparse de la aquí y ahora, sino que además puede ocuparse del futuro, de lo que van a recibir las generaciones futuras. Con lo cual, AMI está como muy orgulloso y muy adherido a un proyecto con estas características. La rotación de personal disminuyó bastante por todas las cuestiones que estuvimos trabajando dentro del ámbito de los recursos humanos. Como una medida de protección del medio ambiente, la empresa empezó a confeccionar y a certificar el proceso de FCC. Nos ayudó mucho a ordenar, a tener procesos. Tuvimos la satisfacción de hacer nuestro primer reporte de sustentabilidad 2010-2011. Lo que nosotros elegimos principalmente como foco para trabajar con cada uno de los proveedores que participaron del programa fue el tema del gobierno corporativo. Se trabajó en delinear o anunciar el tema de la misión, visión y valores de la empresa. Se trabajó con el tema del protocolo familiar. Cuando llegamos a una empresa particularmente del negocio, nosotros no conocemos absolutamente nada. El que conoce el negocio es el empresario. Existían los consultores generalistas que conducían el proceso, la administración de los tiempos y las etapas, y los consultores técnicos que nos acompañaban en cada una de estas dimensiones que elegimos. Es un proceso que se integró al negocio. La dirección lo vio como tal. No es una sección más de la empresa, sino que se está metiendo en todos los canales de la misma. Lo que estoy plenamente convencido es que con los conceptos de sustentabilidad fue mucho más fácil llegar a las comunidades, al gobierno, a las cámaras, al sindicato. Tener un espacio donde dialogar sobre estos temas fue fundamental para la empresa. Entonces es una ventaja competitiva muy fuerte contar con una cadena de valor, digamos, sostenida en el tiempo. Así que yo pienso que ese es el principal desafío que nosotros tenemos. Compartir con nuestros proveedores, de la misma manera que lo hace Irsa, la experiencia de trabajar sobre ERC. Cuando hablamos de competitividad, sí, hablamos de costos, hablamos de mano de obra, de insumos, de todo lo que forma parte de esa competitividad. Pero no debemos dejar de tener en cuenta que estos valores que se aprendieron y que se incorporaron con este programa forman parte de esa competitividad de la empresa. Por otra parte, hemos tenido proveedores que ya están tratando de implementar este programa en su cadena de valor. Nuestros proveedores van a ser mejores y no tengo duda que nuestros proveedores, si son mejores nuestros proveedores, nosotros vamos a ser mejores y Toyota va a ser mejor. Los clientes nos ven diferente a otras empresas de seguridad. Hoy Medoro con el elemento de RCE se ha convertido en una empresa totalmente competitiva. Considero que agregar valor a la empresa es pensar en una empresa de futuro. Es innegable que esto se va a terminar imponiendo. Hay un beneficio concreto, hay oportunidades de negocio, hay estrategias de largo plazo, hay repensar el negocio, hay alanzas estratégicas con la cadena de proveedores. Concebir una nueva manera de hacer negocios. Crecer en conjunto. Consolidar las relaciones con los grupos de interés. Aprender a escuchar responsablemente. Apostar a un proyecto innovador y a mediano plazo. Aplicar la ética y transparencia en la gestión de los negocios. Impulsar en conjunto el desarrollo sustentable. En Programa Valor apostamos por ese camino. Hora científico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.